¿Qué es el bullying? ¿Qué tipos de hostigamiento deliberado hacia un compañero existen? ¿Qué perfil tienen los agresores y sus cómplices? ¿Qué les lleva a atacar de una manera tan despiadada a sus propios compañeros? ¿Y cómo detectarlo en casa o en la consulta? De manera indirecta siempre hay señales. Cuando llega un niño y se encierra la habitación, o tú estás hablando con él en una comida o en cualquier entorno, y está como cabiz bajo y lo ves, venga a estar en las redes sociales, deja de comer, y luego ves que se preocupa mucho por no tener seguidores en la red social y ves que lleva mangas largas cuando es primavera. Para los expertos hay seis clases de bullying, el físico, el psicológico, donde se acosa a la víctima para que se sienta inferior a través del chantaje o intimidación, el verbal, el sexual, el social, que supone excluir a la víctima, y el ciberbullying, donde el acosado sufre el castigo las 24 horas del día. Se imputa un delito contra la integridad moral, y eso tiene unas consecuencias también graves. No son tonterías. En el código penal, si fueran mayores, está penado hasta con dos años de prisión. Saray fue víctima de acoso en el colegio. Hoy esta criminóloga trabaja en el proyecto LIFE, impulsado por la Universidad de Alicante, que estudia el procesamiento del lenguaje informático para detectar el acoso escolar en las redes sociales. Una persona que ha tenido ese historial, aparte de la criminología, los perfiles y la informática, creo que es una oportunidad muy buena para juntarlo todo y poder contribuir a la prevención, tanto del acoso escolar como del suicidio, que por desgracia es, en alguno de los casos recientes, el último término del acoso escolar. El 93,6% de los jóvenes acosados puede tener un comportamiento suicida. Ellos y sus agresores dejan rastro en las redes, un mundo que se escapa a la realidad de los padres, que desconocen cómo comunicarse con ellos y los riesgos que corren. De los 14 a los 18 años siguen siendo menores de edad, pero son imputables, pueden cometer delitos, y cuando cometen delitos se les detiene. Se les detiene, hay un protocolo, pueden pasar 24 horas detenidos en un calabozo, evidentemente con unos requisitos distintos, están separados de los mayores. Ese proceso para ellos al final no son conscientes de que de cara al futuro tienen unos antecedentes, que eso ya les crea unos problemas. Hoy estos expertos dan a las enfermeras de Alicante pautas y herramientas para detectar y afrontar el acoso y sus consecuencias, herramientas como esta app con información y consejos. Yo creo que cualquier padre ante la duda y si se encuentra con el cuello del profesor, que no lo ve, no lo quiere ver, o carece de recursos para verlo, hay una serie de instituciones en cada colegio, lo que se puede ir. Tenemos que esforzarnos en hacer bien nuestro trabajo para cambiar los protocolos inadecuados, y sobre todo para que estas cosas tengan cada vez más calado y nos concienciamos más en general. Charlas que ayudan a tomar conciencia de la importancia de implicarse en este problema, fruto de un nuevo modelo de sociedad y que está creciendo a un ritmo vertiginoso en los últimos años.